Salom, gracias por apoyar a CCM Llave de David. Tus oraciones son sumamente necesarias para poder sobrellevar la encomienda que el Eterno nos ha dado de llevar su palabra. En CCM Llave de David, nos esforzamos por mantener un balance entre la Torah y el Espíritu, mientras te ayudamos a retornar a las raíces de tu fe. Puedes ayudarnos a cumplir con nuestra misión de muchas maneras. Además de orar por nosotros y nuestro ministerio, síguenos en las redes sociales e invita a todos tus contactos. Visita hoy nuestra página en Facebook y síguela. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos material nuevo. ¡Queremos ser de edificación a tu vida! Te exhortamos a que nos apoyes con tus ofrendas y donativos. Puedes hacer tu aportación utilizando ATH móvil al 787-903-3158 o al 787-464-7103. También puedes hacerlo por Paypal a la dirección www.paypal.me-mosé-arroyo-mentes Ahora, quédate con nosotros y disfruta este interesante y poderoso mensaje. Mil gracias por tu apoyo. ¡Shalom Alejem! Padre Santo, Padre Bueno, yo te pido, yo te presento lo que vamos a hacer hoy. Y yo te ruego que seas tú, no nosotros, no yo, no nadie. Trayendo la enseñanza que tú has puesto en el corazón, en mi corazón, traer durante estos días. Sé tú, eterno Dios, ministrando a los corazones y a las mentes, escribiendo tu Torah en las mentes, en los corazones, transformando corazones de piedra en corazones de carne y sangre, para que puedas recibir tu palabra y entrar en el convenio que tú tienes para con tu pueblo. Yo te pido que tú, Rúa, tome control absoluto de lo que se haga en esta mañana. En el nombre de Yeshua. Amén. ¿Cuántos están listos? Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿de qué hemos estado hablando? El tema, ya se lo saben saber de memoria. ¿Cuál es el tema? Romanos y... Ah, no, yo no los oigo, ya esto era para que lo digan en el coro. Vamos a ver, ¿cuál es el tema? Romanos y la salvación. ¿Ok? Estuve, ya este es el cuarto. Sí, este aquí está. Gracias. Ya esta es el cuarto video en la serie, la quinta vez que hablo con el tema en congregación, pero la primera vez, pues no se pudo grabar. Así que la segunda fue como la primera. Tengo un repasito bastante, bastante completo. Yo les insto, por favor, a todos ustedes, que si usted está escuchando este estudio, es más un estudio que una predicación, que de momento a mí se me sale lo de predicador y... Aleluya, todas esas cosas, ¿verdad? Pero yo les insto a ustedes a que si usted no ha escuchado los mensajes anteriores, y hoy va a estar medio perdido, como yo digo por ahí, más perdido que un juez y visco. Porque si los juez caminan para el lado, imagínense si está visco. Así que, más perdido que un juez y visco. Yo les recomiendo que usted busque las primeras tres predicaciones que se encuentran en nuestro canal de YouTube. Y para que no se les olvide ver los videos, suscríbase al canal de YouTube. CCM, ya ve David, nos consigue a sí mismo en YouTube. Por favor, suscríbase y se le envía a todos sus contactos que se suscriba también. Y entonces, usted ve el video, se pone al día. Los videos duran alrededor de una hora, pero con todo en la edición, ¿verdad? En realidad son como 50 minutos de enseñanza lo que hay en el video. Por favor, suscríbase. Tengo una bendición de que el hermano Rico Cortés ha comenzado a poner los videos de Romanos y la salvación en su plataforma de Teshuvatv. Así que, gloria al Eterno. Podemos llegar a más personas porque él, ¿verdad? Nos empezó a ver lo que estábamos haciendo y entendió, ¿verdad? Que estábamos siendo de bendición. Vio los estudios, los escuchó, le gustó y empezó a ponerlos en Teshuvatv. Así que, gloria a Dios por eso. Oremos para poder seguir llegando a más personas, no por ser famosos. Para poder bendecir y extender el mensaje del reino a las demás personas. Así que también les digo que hasta donde sea posible, si usted quiere seguir aumentando su conocimiento, saben que por las tardes vamos a estudiar. A ver, yo voy a estudiar allá. No es que hay un culto, no hay un servicio formal, los servicios son por la mañana. En Isabela, en nuestra congregación de Isabela, tenemos un estudio de la Parachá por la tarde. Si usted quiere ir a estudiar, no a dormirse, vamos a estar allí. Estamos ahí, taqui, 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 con Biblia como hasta las 5 de la tarde. Y algunas veces se nos pasa y llegamos a las 5 y media. Así que, si usted tiene ganas de estudiar la Biblia, no ir allí a aplaudir a un culto, eso no lo va a encontrar. Va a encontrar personas sentadas en una silla, algunas veces con PowerPoint, con pisaja, con libros, con papeles, con Biblia, tomando nota, opinando, todo el mundo participando, haciendo un estudio de la Biblia. Ok, si usted quiere hacer eso, los invito a que los sábados por la tarde, en lo que nosotros establecemos nuestra enseñanza de Parachá aquí, que lo queremos hacer, puede ir allá. Y ya les he dicho en varias ocasiones, que si quiere aprender más de los temas que yo estoy tocando, hay un grupo que nos reunimos por la mañana a través de la plataforma Zoom, con el hermano Rico Cortés, para estudios metodológicos de la palabra. Actualmente estamos estudiando Primera de Corintios. Ok, ya vamos por el capítulo 14 y seguimos avanzando y así seguimos discutiendo distintos libros de la Biblia. Pero puede entrar en cualquier momento, si usted quiere saber, me avisa y yo le dejo saber cómo puede entrar o cómo puede ingresar. También, si no los puede ver, porque no puede estar en vivo, en sesión de preguntas y respuestas, y todos los médicos siempre se quedan grabados. Y puede ir a la plataforma de Techuva TV y allí los puede ver grabados. Busca estudios de metodología y allí los va a ver. Y también les dije que ya yo me matriculé, ya yo terminé el curso 101 sobre el templo y cómo el templo está relacionado con Yeshua, con la fe, con nuestras creencias. He aprendido un montón y recientemente ya estoy matriculado en el curso 102. Los cursos no tienen que ser secuenciales, o sea, no tiene que ser que coger 101 y después el 102. Si alguno de ustedes se quiere matricular, esto no es exclusivo para nosotros los pastores. Aquí yo quiero compartir el conocimiento con todos ustedes. Usted se puede matricular en el curso, entra a la página, puede coger, aunque esté, haya empezado el curso, siempre quedan las enseñanzas grabadas. O sea, que usted puede ir y ver las enseñanzas grabadas y se pone al día. O sea, que no hay ningún problema con eso. Y no hay examen al final. Pueden cogerlo libremente. No se asusten. Hay gente que se asustan con los exámenes. No, no hay examen. Ok, van a aprender muchísimo. Y luego va a venir, creo, me dijo que luego va a venir el curso que es el 103, que es estudiando específicamente las fiestas en el contexto del templo y el primer siglo. Y obviamente cómo se relaciona con nuestra fe y con el Mesías. Así que estoy deseoso, todavía no se acabó este y ya estoy deseoso de que venga el tercero. Así que se los digo porque yo quiero ponerles recursos en sus manos para que usted también tenga recursos, que usted crezca. Ahorita le hablé a alguien que no sé a quién es, que creciera, que busque, que está teniendo revelación espiritual, que crezca en enseñanza. Pues mire, estos son buenos recursos para usted aprender. Amén. Entonces, la semana pasada, en nuestra tercera, en nuestro tercer video, estuvimos hablando sobre convenios. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando sobre convenios. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso? Definimos que era convenio. Y para refrescarle la mente, les dije que un convenio es cuando se elige estar en una relación con obligaciones entre los que participan de este acuerdo. O sea, es un acuerdo. En este se establece quiénes tienen una obligación y cuál es la obligación de cada acuerdo. ¿Ok? Se puede ratificar oralmente, por escrito o ambas. Regularmente, un notario sella ese convenio y con un testigo que da fe de la misma, regularmente es quien fue enviado a hacer las gestiones. O sea, un representante, un representante que da fe de lo que ha sido sellado ahí notarialmente. Eso quiere decir que no siempre quien hacía el convenio estaba presente. Por ejemplo, le hablé de tres tipos de convenios diferentes y le hablé del convenio de soberano vasallo. Y le dije que inclusive muchas veces el soberano no va, tiene un enviado y ese enviado va y hace el convenio con el vasallo. ¿Ok? Y ese convenio, cuando ve el sello, da fe y da testimonio del convenio que se selló. Le dije que esto normalmente sucede entre personas subordinadas. Por ejemplo, cuando le hablé, aparte del Antiguo Medio Oriente, le hablé también de Roma. Y le dije que, por ejemplo, el César con Herodes, eso es un ejemplo de un soberano vasallo. Pero también la relación que les mencioné en las clases anteriores de patrón cliente. ¿Se acuerdan que es patrón cliente? El que no sepa que es patrón cliente, busque las clases anteriores. ¿Ok? Porque no voy a tardar dos horas más. ¿Ok? Así que saben que era entre un patricio y un plebeyo. ¿Ok? Y el que no entienda las clases sociales romanas, les insto a que busque los videos anteriores. Así que eso es un ejemplo de lo que es el convenio o pacto soberano vasallo. ¿Ok? Y les hablé también sobre el convenio que existe entre pares. Personas al mismo nivel. Y le hablé, por ejemplo, de dos reyes que se quieren poner de acuerdo. Yo defiendo tu reino, tú defiendes el mío. Compartimos recursos. O le hablé también en Roma, como esto sucedía, entre los patricios que eran patrones de alguien y se juntaban dos o tres patrones para tener un tipo de cooperativa. Y compartir ganancias y compartir esfuerzo para que aumentara como una asociación de patrones. Y la gente se adhiante. Esta gente tiene más poder porque están todos juntos. Obviamente el sistema de patrocinio cliente se desarrolló para aumentar la economía de Roma. Si la imagen de Roma mejora, pues entonces también la imagen de César mejora. Y si todo está bien en Roma, eso trae honor, honra a Roma, al imperio romano y a César. Y por eso es que exigen estos convenios. Yo sé que todavía esto quizás a alguno de ustedes no le toca el nervio de qué tiene que ver con nosotros y de qué tiene que ver con Yeshua y con nuestra salvación. A otros ya han ido cogiendo el jim, pero queremos entrar en eso. Ok, y les mencioné que la escritura me habla. Ah, también les mencioné un convenio que se llama Concesión Real, donde sencillamente por tú ser fiel, el rey, sin tú merecerte nada. Sencillamente por ser fiel, el rey o la persona que está en mayor jerarquía, decidió bendecirte con algo que se llama caris. Caris es algo que tú no mereces. Algo que sencillamente te lo dio inmerecidamente porque le place. Ok. Y les mencioné que con esto fue que terminamos prácticamente que en este convenio de pares, de pares, nos llamaba. Cuando Yeshua nos habla, les dije que este convenio, perdón, se conoce como, este convenio de pares se conoce también como amigos. Ok. Era una manera de llamarlo. En Roma se llamaban los amigos. Y estos amigos eran dos personas que hacían el convenio. Juntos vamos a trabajar en equipo. Entonces le hablé que nosotros tenemos un convenio con el padre del soberano vasallo. ¿Te acuerdas? Muchos inclusive me pusieron post en, vi en estos días en un video de YouTube que dijo, yo soy un vasallo del eterno. Yo, gloria a Dios, lo está recibiendo. Alguien entendió el mensaje en YouTube. Entonces, pero a la vez, cuando Yeshua suba o subió, nos dejó un legado que los miró y le dijo, si ustedes siguen mis instrucciones, ustedes ya no van a ser mis siervos, ustedes van a ser mis amigos. ¿Por qué? Porque vamos a estar abrazando el ministerio de la reconciliación y vamos a estar trabajando junto con Yeshua. Por eso él dijo, cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. No es para que nosotros nos actemos. Es para trabajar en equipo por medio del Espíritu Santo que moró en Yeshua. Es el mismo Espíritu Santo que moró en nosotros, que va a morar en nosotros. El mismo Espíritu Santo que lo resucitó a él, es el mismo Espíritu Santo que nos va a resucitar a nosotros. ¿Me están siguiendo? Por lo tanto, antes él era el unigénito, ahora es el primogénito entre muchos hijos. Porque ahora en nuestro pacto de soberano vasallo con el Padre, somos hechos hijos. Hijos era una de las maneras que se conoce este pacto. Un pacto de Padre e Hijo. Es una adopción. Quizás tú no eres mi papá, biológico, pero un pater, que es patrón, de donde viene el término, ¿verdad? Latín, que es el mismo Curios, el término Curios que es Señor en griego. O Adón, que es el término en hebreo, en latín, pater, lo que significa es, ¿verdad? Esa persona que te suple, que te cubre, que te guarda. ¿Cuántos han oído ahí lo que dicen? Padre es el que cría o madre es la que cría, no la que padre. ¿Cierto? Pues entonces esa persona se iba a encargar de todo. Por eso se conocía, esto patrón, cliente, está hablando de pater, de paternidad. Sería una relación entre Padre e Hijo. Ahora, esta relación entre Padre e Hijo es con Dios. Ahora, Yeshua, que fue el mediador de esta relación y nos selló el pacto, el convenio por medio del Rúa, nos convierte a nosotros en hijos. Ahora, a todos los que le recibieron en su nombre, le fue dada la potestad de ser hechos hijos. Eso quiere decir que entramos en un convenio con el Padre. Y aunque, obviamente, Yeshua sigue siendo nuestro Adón, porque Él es el representante, Él es la imagen, la imagen visible del Padre invisible, del Dios invisible. Aquí en la Tierra, y Él me dio el pacto. Él es nuestro mediador. ¿Lo han escuchado en la Escritura? Él es nuestro mediador en el pacto con el Padre, ese pacto de Padre e Hijo. Ahora, por medio de Yeshua, Yeshua nos dice que nos entrega a nosotros el ministerio de la reconciliación, donde tú y yo vamos a predicarle al mundo que Dios está reconciliándonos a nosotros consigo por medio de Yeshua. Nos convertimos en un colaborador de Yeshua. Por lo tanto, hacemos, aunque Él es nuestro Curios, en esta dimensión, hacemos un pacto de pares, porque Él nos llevó de ser esclavos a ser libres, libertos, de ser libertos que no éramos ciudadanos, a ser ciudadanos del reino, de ser un mero plebeyo ciudadano del reino. Nos hizo un hombre nuevo y nos elevó a nosotros también ser padres. ¿Por qué? Porque vamos a darle cobertura paternal a aquellos que no le conocen. Yo no soy padre de ustedes, porque ustedes están conocidos. Yo voy a ser una figura paternal para aquellos que no han conocido el Mashiach, porque entonces voy a anunciar el Evangelión, las buenas nuevas que normalmente anunciaban del César, los patricios anunciaban las nuevas del César. Ahora no. Ahora yo soy un nuevo hombre, subí al nivel de los padres, a nivel de los patricios, no voy a anunciar las buenas nuevas del César. Las buenas nuevas que yo anuncio son las del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué cuáles son? Que Él está reconciliando al mundo con Él mismo a través del convenio que hizo por el sacrificio y la sangre derramada por Yeshua en la Cruz del Calvario. Y que la garantía de ese convenio va a ser el Ruach, el Espíritu Santo, que va a habitar en nosotros para que el día que Yeshua esté en el tribunal, pueda ver y pueda dar el testimonio de nosotros porque hemos sido sellados y guardados por Él. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto les hace lógica esto? ¿Cuánto tiene tanto sentido ahora que quizás antes leíamos las Escrituras y decíamos ok, está nítido, pero... Y eso no significa que el mensaje de salvación no sea simple. Yo no le voy a explicar todo esto a una persona en un mensaje evangelístico. Va a decir, ah, hermanos, antes de tú convertirte tienes que estudiar romanología, egeptología, ok. Porque el punto es que no van a estudiar todas las logías del mundo. Sencillamente, ¿verdad? Tú predicas y explicas el arrepentimiento del pecado. Ya que ustedes están aquí, yo quiero que no haya nadie que no pueda comprender cuál es la relación que tú tienes que tener con el Padre. Yo quiero que cada uno de ustedes entienda, comprenda y entienda la seriedad de este convenio. Porque no es llamarle Señor, ¿cuántos le van a llamar Señor? Y él dice, él mismo dijo que muchos dirán Señor, Señor, y yo no lo voy a conocer apartado de mí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y miren que una de las cosas que les quiero dejar claro es que él dice, entrará al reino de los cielos. Y él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y no sé si se lo mencioné en otros videos, pero es que en ningún lado dice que es el reino en los cielos. Es el reino de los cielos. Es el reino celestial, es el reino divino, es el reino del Padre que se acerca a nosotros. No que nosotros nos elevamos a llegar al reino de allá arriba. ¿Me entienden? Así que eso, para que se vaya quedando ahí. Entonces le mencioné el amor agapado, que nos dice que tenemos que tener en ese convenio de pares. ¿Cierto? Y le dije que amor agapado, o agape como se llama, normalmente no es este amor de, ay hermano, yo siento tanto amor por ti. Ay que, oh, me constriñe ese amor tan por la gente. No hermano, eso no es. ¿Ok? El amor agapado tiene que ver con responsabilidad, con lealtad, con preocuparme por la necesidad de las demás personas, por poner al otro, por primero que yo, y le dije que el amor agapado es un amor que ofrece caris. ¿Ok? Por eso es que muchas personas lo traducen como un amor caritativo, porque caris es algo que tú no mereces. Es amor como el que el Eterno tuvo con nosotros. ¿Saben por qué? Porque el Eterno, lo que por ahí traducen dones, en realidad son carismas, son caris. Y son regalos que el Eterno nos dio que nosotros no nos merecemos. Por eso son carismas, son caris. ¿Ok? Hay gente que piensa, ese don es mío, no ese don no es tuyo. Si tú no te lo mereces, tú no te lo compraste. Es un regalo que Él te dio, es merecido. Es un caris. Y de esa misma manera, como Él nos da inmerecidamente a nosotros carismas, nosotros tenemos que trabajar ofreciendo caridad. ¿Ves que la palabra caridad, carisma, alguna vez pensamos que carisma es toda esta energía, porque no vemos el contexto y la etimología de las palabras que estamos utilizando. Todas están relacionadas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, ahora, aquí es donde me quedé. Antes de nosotros ser amigos de Yeshua, es necesario, es necesario que seamos primero sus siervos. Yo no puedo tener una relación de amistad o de amigo, y no es amistad de, ¡Oh, para! ¿Cómo estamos? ¡Vamos a janguear! Eso es lo que la gente interpreta cuando lee la palabra amigo. Y no es eso. Ya le dije que es una relación de pares. ¿Ok? Pero es bien importante que entendamos que para eso tenemos que llegar a tenerlo a Él como nuestro Señor, y luego tenemos que poder llegar a la posición de nuevo hombre. Una pregunta, un esclavo, ¿podría tener una relación de amigo? Algún, porque es que ya no puede ser soberano vasallo. No puede. Y ni eso, porque no iban a hacer pacto, los esclavos no hacían pacto. Un liberto que no es ciudadano, ¿podría hacer un pacto? ¿Podría hacer un convenio? ¡No! Un plebeyo podía hacer un convenio, pero un plebeyo podía hacer un convenio de pares, podía hacer amigo de un patricio. ¡No! Por lo tanto, era necesario que tú como plebeyo hubieras enriquecido, en este caso no estamos hablando de dinero, sino que tú hubieras enriquecido espiritualmente, hubieras crecido, hubieras madurado, para llegar a un nivel similar a los patricios, de tal manera que ahora, esa nueva manera, esa nueva forma económica, social, llamado el nuevo hombre, que estaban a nivel de los patricios, pudieran hacer un pacto de pares. Pudiera ser llamado, como otro padre, otro patrono, entre ambos, pudiera ser llamado amigos. Así que es necesario que nosotros subamos, crezcamos espiritualmente. Por eso la escritura me dice, un amigo es alguien que ministra en el reino del eterno, un colaborador del eterno. ¿Alguna vez usted ha oído decirle que es una reunión de colaboradores del reino? Porque son personas que están trabajando en el reino del eterno. Eso es lo que está diciendo. Ahora, la Biblia me establece, el mismo Pablo me dice que no puede ser un neófito. ¿Cómo alguien que acaba de llegar al evangelio, que todavía no ha crecido espiritualmente, va a poder ser un colaborador del Señor a ministrar? Y eso es uno de los errores que algunas veces cometen en las congregaciones. Llega una persona nueva, hermano, el sábado tenemos culto evangelístico, vente para que ministres con nosotros, evangelista. La persona bien no está segura ni qué es lo que está haciendo, y de momento lo tienen, y de momento viene alguien y le dice, no, yo no creo en eso. Y la persona se asusta y dice, diante, ¿qué tengo que decirle? Y empieza a decirle cuatro disparates. Entonces le cieja las puertas al que desconoce. Entonces es bien importante que nosotros dediquemos tiempo a aquellos que se convierten, que aceptan a Yeshua como salvador, que hacen profesión de fe. Escucha esta palabra, profesión de fe. Es necesario que nosotros los discipulemos para que puedan ir creciendo, porque la senda del justo es en creciendo. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. No es como que, ya yo me convertí, se acabó todo. No, ese es el problema. Nosotros nos pasamos tanto tiempo predicando salvación, 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 que cuando entonces queremos hablar de otra cosa, la gente dice, no, solamente predica salvación y nada más. Una pregunta, ¿y cómo tú vas a crecer si te quedaste ahí? Entonces nunca vas a poder hablar ni conocer nada, porque lo único que sabes es que hay que aceptar a Yeshua para ser salvo. Nada más, no sabes nada más. Entonces eso es un error. La gente que quiere, sí, el evangelio es simple, pero yo necesito que las personas crezcan y aprendan. ¿Me siguen? No es que se lo hagamos difícil a la gente. No es que tienen que pasar por cuatro niveles y obtener yo no sé cuántos certificados y entonces ponerte una estrellita en la frente y entonces. No es eso. Pero yo necesito que las personas crezcan, maduren espiritualmente, ministerialmente, ¿me entiendes? Para que puedan continuar hacia adelante y ayudar a ser de bendición, ser ellos de bendición y ayudar a otras personas. ¿Me siguen? Estamos en la misma página, estamos en la misma línea. Amén. Por lo tanto, es bien importante que nosotros entendamos lo que vamos a leer, o lo que vamos a hacer. Esta relación que tenemos que tener con Yeshua en este convenio, cuando nosotros hacemos profesión de fe, es una relación, es una relación patrón-cliente. Es una relación soberano-vasallo. Sí. ¿Patrón es en qué idioma? ¿Patrón? ¿Qué hablaban los romanos? Latín. ¿Me pueden decir patrón es en latín? ¿Me pueden decir cuál es la palabra en griego? ¿Cuál? No, pater es en latín. Ahí es que sale patrón. ¿Cuál es la palabra en griego? Curios. ¿Cuál es la palabra en hebreo? Adón. Una pregunta, ¿y cómo se dice eso en español? ¿Cómo se dice en español? Señor. ¿Y qué dice, señor o amo? ¿Qué dice Romanos 10, 9? Que si confesares con tu boca que Yeshua es Él, y si usted busca en su Biblia interlineal, y busca en griego, ¿cuál es la palabra que usa allí? Usted va a ver que la palabra que usa ahí es cuál? Curios. La misma palabra. Curios. O sea, tienes que entrar en un convenio para que Él sea tu Curios. Él no es señor de un esclavo. Él es señor de alguien que es ciudadano y hace un pacto con Él. ¿Me entiendes? Porque el esclavo, el esclavo no sabe nada. El esclavo no hace pacto. El esclavo es esclavo. Tú vas a ser un ciudadano del reino de los cielos en el cual Yeshua gobierna tu vida, Yeshua dirige tu vida, Yeshua establece, el Ruach te dirige y la Torah es la constitución por la cual tú dejas guiar tu vida. Ese es el pacto en que tú entras. Ok. Por lo tanto, la palabra que dice ahí, cuando dice confesar, diga conmigo confesar, es homologueo. Diga conmigo homologueo. Dígalo duro. Homologueo. Y homologueo quiere decir lo siguiente. Decir lo mismo. Por ejemplo, homo, que es homo, igual. Que es logos, homologueo. Hablar. Homologueo significa decir lo mismo. O sea, yo digo, tú dices. Y estamos en acuerdo en lo que estamos diciendo. Por lo tanto, literalmente significa decir lo mismo. Por lógica o por excepción, significa estar de acuerdo. Por aplicación, significa hacer un juramento, un pacto, un convenio. Pero qué cosas como nosotros nos han dicho. Que cuando nosotros decimos el nombre de Yeshua. Porque es que tú dices el nombre de Yeshua. Y ya. Y en el nombre de Yeshua. Hermano, no, no. No me está diciendo que yo diga el nombre de Yeshua. Porque sí, el nombre de Yeshua es poderoso. En él hay poder. Es el nombre sobre todo un hombre. Pero lo que me está diciendo es que yo haga pacto. Y yo confiese a Yeshua. Llega un testimonio público. Y yo le diga a todo el mundo. Que de ahora en adelante, quien es mi Señor. Es él. ¿Me están siguiendo? Entonces, miren qué cosa. Porque homologueo. Es un pacto verbal. Me está hablando de yo decir, hablar, profesar. Por eso es que si con el corazón se cree para justicia. Y yo soy un hombre justo. ¿Se acuerdan cuando le hablé del soldado romano? Que era justo. Pero el soldado romano tenía un problema. Si él confesaba públicamente que Yeshua era su señor. Estaba diciendo, yo cambié de fidelidad y de lealtad. Está entrando en una contracultura con Roma. Porque ahora va a adoptar la cultura del reino. Por lo tanto, yo necesito llamar a Pedro. Para hablar con él. Para yo poder dar testimonio de lo que hay en mi corazón. Entonces, él profesa junto con Pedro y los otros creyentes. Porque si él llega a decir públicamente allá afuera, como soldado romano. Si tú eras soldado, tú eres un centurión. Tú tienes una muy buena posición política. Tú no eres plebeio. Tú eres patricio. Es una muy buena posición. Es respetable. Si ese soldado venía y hacía una declaración allá. Lo que le iba a suceder es que lo iban a matar. Le iban a cortar la cabeza y ese mismo día se acabó. Por lo tanto, él necesitaba que alguien lo escuchara. Que alguien le hablara. Que alguien recibiera. Y Pablo, digo, perdón, Pedro. Lo único que pensaba dentro de sí es, esto es un cerdo. Con esa persona yo no voy a hablar. Porque eso, un soldado romano, un centurión, eso es un cerdo. Esos son los que están persiguiendo a Roma. El Eterno le da una ambición donde todos los animales son impuros. Entre ellos, ¿cuál es uno de los animales principales impuros en Israel? Cerdo. Se la baja. Le dice, yo no voy a comer de eso. Y ahí entonces, cuando abre la puerta, él dice, ya entiendo a qué me refería. El Eterno no se refería a que comiera cerdo. Me refiero a que un cerdo purificado, un cerdo sádic. ¿Quién soy yo? Una persona que moralmente se ha guardado ritual. Es de amor, que disparate, dije. Que moralmente sea, que sea moralmente puro. Porque él dice, la escritura, cuando tú lo lees, dice que él era moralmente, que el muchacho, ese hombre era más santo que tú y yo. Moralmente era puro. Ritualmente era impuro. Él sabe Dios todo lo que comía, sabe Dios todo lo que hacía, no tenía un pacto con el pacto de Abraham, no tenía circuncisión. Era un gentil. Romano. ¿Sabe Dios a cuántos dioses le servía antes? Pero en ese momento, él demostró que moralmente era puro. Por lo tanto, ¿quién soy yo para administrarle a una persona que moralmente es puro, aunque ritualmente no lo sea? Sí, exacto. Yo no puedo coger a nacidos de nuevo que guardan su santidad en una iglesia evangélica y decir que él no es creyente porque él no hace las cosas como yo las hago. O sea, quizás ritualmente no guarda la escritura como tú y yo la guardamos, pero moralmente es puro. ¿Quién soy yo para desecharlo? ¿Sabe lo que yo tengo que hacer? Con mucho amor mostrarle la verdad para que él eventualmente también pueda guardar al Señor en todas las áreas de su vida. ¿Me siguen? Con mucho amor. Señor, como decía el Corito, con mucha alegría y gozo. Aleluya. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que este cambio, este juramento, este homologueo en este convenio, y yo no sé si me da tiempo hoy, pero lo próximo que vamos a hacer es estudiar los tipos de convenio. Ok, yo no sé a dónde vamos, a dónde, cuánto vamos a llegar, van a ser cinco, seis clases de esto, pero yo quiero dejarle la información completa. Ok, créame que son muchas las horas de estudio, estudios grupales como los que he aprendido mucho con Rico, con Walter, con mi pastor Darío, pero también los libros, leyendo libros, buscando libros, no solamente de los que tengo en papel, sino tengo un montón de libros en PDF o en e-books. Ayer lo estaba pasando a un archivo más organizado y es mucho, hermanos, es mucho material y está disponible para usted, si a usted le interesa, está disponible, yo lo puedo compartir con usted. Ok, y estoy poniendo en Facebook muchos de los recursos, ok, que estoy usando, muchos de los libros, para no estar sacando un tiempo aquí para decirle cuál es el libro, en Facebook están muchos de las, estoy viendo fotos de los libros que estoy utilizando para estos estudios y voy a seguir poniendo muchos más. Ok, créanme que cada vez que yo traigo una enseñanza para ustedes aquí, después de haber estado muchos días trabajándola, ya tengo bosquejo para dos predicaciones más. Pregúntenle a mi esposa que todavía estoy predicando de este bosquejo y ya tengo un bosquejo entero para dos sábados más adelante y antes de predicarlo me siento, lo busco y comparo y busco en los textos y busco otra vez todas las citas para verificar que lo que yo le voy a decir está bien y que no me estoy equivocando, yo quiero que usted haga eso, yo quiero que usted verifique todo lo que yo diga aquí, no me lo crea, ok, pueda comprobar y confirmar todo lo que yo estoy aquí y pueda validarlo por medio de fuentes fidedignas, amén. Entonces, yo quiero que usted entienda que este convenio que se hace con homologueo como que hizo el soldado, como el que me insta Romano 10, lo que me está diciendo es que yo lo haga mi señor y yo voy a ser su cliente y yo voy a ser su subordinado, su vasallo. Por lo tanto, me habla de un cambio de fidelidad, especialmente a Romano, hablándole a los romanos que tenían un pacto con César, un convenio donde César era el padre, el que traía las buenas nuevas, me está diciendo que él va a ser un convenio contracultural, voy a ir en contra de la cultura que yo tengo y voy a adoptar la cultura del reino, que está aquí escrita. Ahora, esto es un problema, porque cuando yo adopto la cultura del reino, hay un cambio de lealtad, hay un cambio de fidelidad, ¿me siguen? Ahora, yo no le puedo ser fiel al César, si yo puedo hacer al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, como dijo el mismo Yeshua, pero si hay algo que el César me pida, que va en contra de mi fe, de mi creencia o de la constitución del reino, ahí yo tengo que tomar una decisión, ¿a quién obedezco yo? ¿Al César o al convenio con Yahweh? En eso, es bien importante que nosotros evaluemos bien la decisión que estamos tomando, porque un convenio es serio. Yo no puedo decir con mi boca que él es el Señor, pero comportarme como que las cosas del reino son segundo de importancia. Primero es mi trabajo, primero es, qué sé yo qué, y todo es primero. El trabajo es importante, pero todo lo que tú hagas tienes que hacerlo como para el Señor, porque ese es el convenio, que todo lo que tú hagas sea para Él y honrándolo a Él. Por lo tanto, tú no puedes seguir tu vida que con tus labios hablen de las maravillas del reino y con tus acciones nieguen la eficacia de ese evangelio. Como dice la Escritura también, que con sus labios proclaman una cosa, pero sus acciones niegan la eficacia de ese mensaje que ellos proclaman. ¿Me siguen? Así que es bien importante que vayan a la par. Por lo tanto, es bien serio, es bien serio este convenio. Lo primero es que nosotros tenemos una mala imagen del Imperio Romano. Nosotros muchas veces pensamos que Roma eran unos bárbaros que se estaban todos matando y persiguiendo a la gente y dándole latigazos a todo el mundo. Eso no es así. Eso es un disparate de las películas. Roma era una Roma civilizada. ¿Sabes quiénes eran bárbaros? Bárbaros eran todos los que no habían sido helenizados y todos los que no venían de esta cultura greco-romana. Ellos eran llamados bárbaros. Los romanos eran los civilizados. Los griegos eran los civilizados. Así que no, no había un revolu como ustedes piensan por ahí. Lo que sí había eran cosas que eran inmorales. Por ejemplo, la prostitución movía economía en Roma y de paso hay un libro que yo tengo que se llama La economía de la prostitución en Roma o algo así. No sé si ese es el título, pero habla precisamente como la prostitución movía economía y como inclusive los templos tenían prostitutas. Eran las prostitutas del templo porque era parte para sellar los convenios con los dioses. Una de las cosas que se hacía era tener relaciones sexuales en los templos con estas prostitutas porque ahí tú sellabas el pacto. ¿Por qué ellas eran sacerdotisas? ¿Por qué usted cree que el Eterno no permitió que en Israel, y esto yo no estoy hablando solo en Roma, estoy hablando de todo el Antiguo Medio Oriente pasaba. Las prostitutas del templo. Usted puede buscar información sobre las prostitutas del templo. ¿Por qué usted cree que el Eterno no permitió que las mujeres fueran sacerdotisas en Israel? En Israel, los levitas, las mujeres levitas que vivían de la tribu Levi, no podían ser sacerdotisas. Si había una hija descendiente de Aarón, no podía ministrar. ¿Por qué? Porque es discriminativo contra la mujer. No, era por velar el honor. Porque en todas las demás civilizaciones a la vuelta redonda, si veían una mujer en el templo, ¿qué decían que era? Una prostituta. Ah, la sacerdotisa. Ok, ¿cuánto es que es lo que tengo que hacer para...? No. Yahweh dijo, no, yo voy a ver el honor de mis mujeres. Las mujeres no van a ejercer sacerdocios en el templo para que sepan que yo soy un Dios diferente, soy celoso y guardo a la mujer. Así que algunas veces lo que vemos como discriminación contra las mujeres, en realidad era un cuidado a favor de la imagen y el honor del Eterno, el honor de la mujer, el honor del pueblo de Israel y por ende el honor del soberano Yahweh de los ejércitos. Así que era lo mismo que pasaba en Roma. Entonces, miren que en Roma el César no era un tirano que tenía maltratado a todo el pueblo. El pueblo se deleitaba en lo que César le daba. El pueblo honraba a César y le llamaba padre. Él era el sumo padre. Él estaba por encima de todos los demás patrones, de todos los demás patricios. Él venía del linaje patricio. Él venía de un gen, igual que los otros que se encontraban como senadores y gobernantes. Y él se encargaba de darle todo lo que ellos querían, todo lo que ellos necesitaban. Él le daba las prostitutas en el templo. Él le daba comida cuando habían festividades. ¿Qué él no hacía? Él le hacía juegos estilo los olímpicos que venían desde Grecia. Él le construía calles. De la misma manera que una relación patrón-cliente a nivel patricio plebeyo, ¿verdad? Le suplía necesidades. El César, al ser el padre de todo Roma, él suplía toda la necesidad de Roma y Roma lo exaltaba por eso. ¿Por qué? Porque mientras más César, y él sí, él tendría su, ¿verdad? Lo mejor y la gente que le había comido en la boca y todas esas cosas que los otros no tenían. Pero él suplía todas las necesidades del pueblo de tal manera que el pueblo estuviera contento. Porque si el pueblo era próspero económicamente, si el pueblo estaba feliz, si el pueblo lo honraba, lo exaltaba, aumentaba el honor de César. Le rendían honra. Aumentaba el honor. Y eso él lo quería. Él no quería personas que estuvieran diciendo, no, ¿por qué ustedes creen que cuando iba a haber una revuelta, paren eso ahí? Porque hay una revuelta. Eso quiere decir, eso va a hablar de que hay personas que no están cómodas con Roma. No puedo. Porque es que tú crees que él les permitió a los judíos que tuvieran su templo, que tuvieran su sinagoga, porque yo los tengo contentos para que ellos me den a mí los tributos y me rindan. Y muchachos, Herodes estaba súper contentísimo con él. ¿Qué no hacía Herodes por el César? ¿Me entienden? Esa es la mentalidad. Nosotros tenemos que ralir de esa mentalidad que estaban dando latigazos. ¿A quién trataban mal? A los esclavos. ¿Quién no tenía ningún derecho? Los libertos, que no eran ciudadanos. Pero todos los ciudadanos, no, papá. Ellos tenían derecho. Ahora, de momento, viene una persona anunciando unas buenas nuevas de alguien y oye que las personas que están siguiendo a ese otro, haciendo pacto de patrón con otra persona, con otro rey, con otro reino y otra constitución, prefieren irse para allá. ¿Cómo es que ellos prefieren? ¿Qué deshonra es eso? Eso es una deshonra tremenda. A esto hay que pararlo. Algo está sucediendo. Hay un cambio de fidelidad, hay un cambio de lealtad. Y desde la perspectiva del Imperio Romano y la mente de César, esto no puede suceder. Esto hay que detenerlo. Es más, vamos a detenerlo antes de que llegue a los oídos de él. Porque tú sabes lo que... Es que sí, nosotros lo sabemos. Nosotros somos el gobernador de esta región y nosotros sabemos eso. No nos importa. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Así, lay off contigo, cuello para afuera. Porque por tu culpa trajiste deshonra al reino. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que averiguar qué es lo que está pasando, porque esto hay que cambiarlo. Ellos no pueden estar con esta fidelidad de otra persona que no sea el César. Estos deshonras están diciendo que nuestro reino no es el reino que es, que nuestro rey no es el rey que es. Entonces, cuando averiguamos, de momento resulta que el Curios, que es el embajador del reino, es un judío. ¿Qué? Que no es ciudadano. ¿Qué? Y encima de eso murió en la cruz. Eso no puede ser. Es una deshonra. ¿Cómo yo? Entonces, tú imaginas tú predicándole a una persona y de momento le dice, es que mi Curios, mi Adón, lo crucificaron. Pero ven acá, ¿qué es lo que tú me estás predicando a mí? Eso es una deshonra. ¿Cómo tú vas a tener un rey crucificado? ¿Cómo tú? Eso no tiene lógica. ¿De qué tú me estás predicando a mí? O sea, tú me estás diciendo a mí que yo deje todo lo que el César me da por venir a servirle a un rey crucificado y muerto. Hello, pero tú estás loco. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Ah, para nosotros. Eso es. Tú sabes. Ahora, ¿por qué entonces Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio? Porque eso sería vergüenza. Pero él decía que es poder. ¿Poder? Sí, porque las buenas nuevas no se acababan ahí. El problema es que cuando hablaban, ¿y dónde está ese Yeshúa? ¿Y quién es ese Yeshúa? ¿Quién es ese Yeshúa que es tu rey, que es tu Curios, que es tu Adón, que el Padre representa al Padre y supe todas las necesidades? Y ahí tú vienes y le tenías que decir, ¿sabes cuál es el problema? Que este Yeshúa te da ciudadanía solamente si tú le juras lealtad. Y no solamente ustedes, los esclavos, ¿me están oyendo? Sí, pero es que tú nunca nos hablas, a nosotros nunca nos hablan, que es lo que tú quieres. Sí, no, no. Es que no solamente le voy a hablar a ustedes, los ricos. ¿Me están oyendo los ricos? Sí. Los ciudadanos que no tienen muchos chavos, ¿me están oyendo? Sí. Los esclavos, ¿me escuchan? ¿Conmigo? Sí. Y tú, Liberto, también. Escúchame, ¿qué es contigo? Las buenas nuevas que yo traigo es que no solamente tú estás aquí esclavizado, todos ustedes va a llegar un momento que van a morir, ¿verdad que sí? Sí. ¿Usted sabe por qué ustedes van a morir? Bueno, porque somos humanos y morimos. No, porque la paga del pecado es muerte. Todos ustedes y yo hemos sido pecadores, nos hemos apartado de la voluntad de Dios, nos hemos apartado del diseño divino para con Dios. Pero ¿cuál de todos los dioses? El Dios que creó el universo. Espérate, Zeus, uno mayor que Zeus está aquí. De verdad. Uno mayor que César, uno mayor que el César. ¿Y qué es lo que él me puede dar? Él te puede dar una garantía. ¡Chao! Riqueza, estatus. Siempre viene detrás de eso. Y déjame decirte algo. Yo me imagino Pablo diciéndole, de aquí a casi dos mil años las iglesias evangélicas van a predicar esto. Pero no, no es eso lo que te viene ofreciendo. Eso fui yo. Eso fui yo. Eso no lo dijo Pablo. Y fue un chiste. No fue un ataque para aquellos que piensen. Entonces, yo te tengo que decir, mi Curios, mi Rey, a pesar de que te ofrece, si tú haces un convenio, un pacto, un homologueo con él y lo declaras tu Adón, tu Señor, si él va a suplir todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, como hace cualquier patrón. ¿Me oyen? ¿Lo reciben? ¿Me entienden? Ahí entonces le dice, si tú haces este convenio con mi patrón, que yo soy un embajador de él, un emisario, un enviado, que es lo que significa apóstol, enviado, no es una posición. ¡Oh! ¡Enviado! Yo he sido enviado por él para decirte que tú puedes hacer un pacto, un convenio con mi maestro, con mi Curios, con mi patrón y te va a librar de la muerte. ¿Cómo? Sí. Tú y yo estábamos condenados a muerte por la ley de la muerte y el pecado. Y por esa ley de la muerte y del pecado, lo que quiere decir es que por cuanto pecamos, morimos. No estamos hablando de la Torah. Estoy hablando de el decreto, el decreto de que por cuanto pecamos, morimos. Eso está en Génesis. Desde la fundación del mundo está eso. Eso no es la ley que Moisés dio, nada. El decreto de la muerte y el pecado, todo eso viene desde Génesis. Te tengo que decir que aunque tú estés muerto, él me dijo a mí que vivirá. Él me dijo a mí y yo te digo a ti que él te puede perdonar o redimir. No es perdonar, porque perdonar sí que yo te perdono si es con la deuda. No, yo te voy a dar una remisión de tu pecado. ¿Qué significa eso? Que yo lo voy a pagar. Yo no. Él lo va a pagar. Eso significa que él lo va a pagar. Pero ¿y cómo él puede pagar la deuda que yo tengo de morir? Muriendo él. Ah, ya me lo dañaste. ¿Cómo tú me estás diciendo a mí que él me va a dar una remisión de mi pecado? Porque él lo pagó muriendo él. Hello. Sí, claro. Mira, que Chencho dice que vayas allá, que te va a dar 100 pesos. Ok, ¿dónde lo busco? No, Chencho se murió. Hello. ¿Cómo Chencho me va a dar los 100 pesos si se murió? Así prometo yo cualquiera. Mira, vete, Abraham Lincoln te va a regalar una casa. Sí, claro. Tú me estás hablando de que ese Curious, a quien tú le sirves, ese patrón a quien tú le sirves, me promete que me hizo remisión de mi deuda debido a muerte, pero está muerto. Hello. No, yo no te dije que estaba muerto. Espérate, tú me acabas de, bueno, yo me imagino diciéndole a Pablo, tú te peinas o te haces rolo, porque tú me acabas de decir que está muerto. No, yo no te dije eso, malinterpretaste. Yo te dije que él murió. Qué chistecito el Pablo este, que murió pero no está muerto. No, no está muerto, porque resulta que la única, la manera en que él compró o pagó por tu rescate, por tu remisión, fue con su muerte, fue a través de su sangre, a través de un convenio con su padre que le envió. Pero para eso, ¿sabes qué hizo? Resucitó. Ve acá y yo sé que eso es verdad. Porque él nos dio un testimonio que se llama el Espíritu Santo y gracias a eso yo soy el primer testigo que una vez cuando yo iba caminando y yo perseguía a los que predicaban esto. Él se me apareció a mí, yo lo vi, caí casi muerto, caí ciego y tuvieron que venir a orar por mí. Yo recobré la vista y de ahora en adelante yo juré para siempre fidelidad a ese Curios, a ese patrón, a ese Adón. Él resucitó. Aún cuando yo no caminé con él, inmerecidamente, él ya estando en los cielos, en la morada del Padre, decidió revelarse otra vez a mí acá en la tierra para que yo pudiera ser testigo a las naciones y a los gentiles de que mi Curios resucitó. Me consta de primera instancia, mi Curios resucitó. Mi Curios, después de haber sido humillado en cruz, en cruz fue, sí, en cruz, en cruz, mi Curios resucitó. Y él te promete que te puede resucitar a ti también. Una pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Porque si él suple todas mis necesidades, él me da ciudadanía en el reino y él encima de eso me da posición, me eleva a hombre nuevo y encima de eso me va a resucitar el día de la muerte. ¿Quién es él? Se llama Yeshua de Nazaret. ¿Qué tengo que hacer? Aquí dirían las iglesias normalmente, haz esta oración de fe conmigo. No, 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 no. ¿Qué tú tienes que hacer? Jura convenio de que él va a ser tu siervo y los vas a seguir el resto de tu vida. En ese momento hay una duda contra cultura. Todo lo que yo he aprendido hasta el día de hoy. Todo lo que a mí me han enseñado hasta el día de hoy. Todo lo que César me ha dado hasta el día de hoy. Todo lo que voy a perder, pero todo lo que voy a ganar. ¿A quién le voy a hacer fiel? Si yo voy a hacer fiel, la persecución va a venir, pero no importa si eres fiel, él y hasta la muerte, él te va a dar la corona de la vida. Ok, y empieza esta situación en la mente de ellos y dice, ok, ¿qué tengo que hacer? Confiesa con tu boca que haz un homologueo, haz un convenio, que Yeshua es el Adón y cree, cree que esto es importante, que el Padre le levantó de los muertos. Porque si no creía eso, entonces era un, esa sola vergüenza es que yo voy a ser un rey así. Tienes que creer que él levantó a los muertos para que creas que él está vida, vivo y que él puede dar vida. ¿Me están siguiendo? Ahora es bien importante, por eso más adelante dice la Escritura, si Yeshua no hubiera resucitado, en vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe. ¿Pero qué es fe? ¿Qué es fe? Porque resulta que esto se llama declaración de fe, confesión de fe. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron y le dijeron al principio, hermano, usted tiene que hacer una profesión de fe? ¿Usted oye eso? ¿Profesión de fe? Yo soy el único que lo escuché. Todos lo escucharon, profesión de fe. Hay que hacer profesión de fe. ¿Cuántos pasaron a hacer profesión de fe? Tantos pasaron a hacer profesión de fe. Entonces, mire, mire, que profesión de fe, lo que me está diciendo es un juramento, fe, que es lealtad, es fides en latín, es pistis en griego y es emuná en hebreo. Entonces, esto, lo único que me está diciendo a mí, es que yo tengo que hacer un juramento de fidelidad. Y ese juramento de fidelidad, esa profesión de fe, esa proclamación de fidelidad a un convenio, es lo que me va a dar a mí la garantía de la vida eterna. Pero miren qué cosa. Porque si él no hubiera resucitado, embarazaría mi lealtad. ¿Cómo yo le voy a decir leal a alguien muerto? Ah, pero todo el tiempo vimos. Si él no hubiera resucitado, embarazaría nuestra fe, como que nuestra doctrina. No. Está hablando de nuestra lealtad, de nuestra fidelidad, nuestro convenio con alguien muerto. Eso no puede ser. Él no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene nada. Por lo tanto, él tiene que haber resucitado para que este convenio sirva, para que él tenga autoridad, para que yo no ande en vergüenza. Porque si yo tuviera que servirle a un rey que se murió y que no está presente, yo estaría así, con la cabeza baja. ¿Y a quién tú le sirves? A fulano. ¿A quién? A fulano. ¿A quién? A fulano. Pero es que no te entiendo. ¿A quién? A fulano. Pero ¿cómo es posible? Si ese tipo está muerto. ¿Tú le ves fiel? Sí, yo le soy fiel. Pero tú eres loco. ¿Cómo tú le vas a hacer fiel a ese tipo? ¿Pero qué te pasa a ti? Yo le soy fiel. ¿Cómo? Sí, sí. Pero ¿sabes que hay gente que le sirve a palos que tienen ojos, manos y no ven y no? Eso es absurdo. Bueno, pues el punto es que el mío está vivo, el mío resucitó y el mío yo le rindo toda fidelidad. Por eso no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder. No me puedo avergonzar. Porque si él estuviera muerto, hubiera sido vergüenza. Pero él resucitó. Entonces, ¿qué cosa? Porque su resurrección es algo que ningún dios del Olimpo podía darle. O ningún dios romano podía darle. A ningún ciudadano romano. Ni siquiera al César. El César no podía ofrecerte resucitar. El César no te podía librar. El César podía librarte de una condena de matarte. Como hizo el presidente o la gobernadora, ¿verdad? Que perdonó a unas personas antes de irse de su término. Como es costumbre. Se puede perdonar, pero eventualmente no te vas a morir. Ahora, hay una esperanza para nosotros. Y es que ellos que morimos en el Mesías vamos a resucitar para vida eterna. Pero aquellos que no mueren en el Mesías van a resucitar para una segunda muerte. Una segunda muerte. Y yo no quiero eso. Bienaventurados los que son resucitados en la primera resurrección, dice la Escritura. Yo no soy usted, pero yo quiero eso. Porque es que la que viene después no es de los que resucitan para vida. Dice la Escritura que los muertos en el Mesías resucitarán primero. Y luego los que damos seremos arrebatados para estar juntamente a recibirle en el aire. Pero ¿y quiénes son los que van a resucitar segundo? Los que no van a resucitar para vida. Los que van a resucitar para muerte eterna. Por lo tanto, yo no quiero resucitar. Yo no soy usted, pero yo quiero resucitar en la primera. ¿Usted no quiere? Yo quiero resucitar en la primera resurrección. Aleluya. Así que, ¿les está gustando? ¿Están recibiendo? O sea, que aquel que recibió un día vergüenza, se elevó a sí mismo, por el poder del Padre, del Ruba que habitaba en él, a ser honor, a ser honrado. Por eso nosotros rendimos honor a alguien que murió, pero resucitó. Por eso es que algunas veces, no sé si ustedes se acuerdan, el corito decía, Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió. Entonces, ahí yo dije, y hay unas cuantas congregaciones, porque el corito original dice, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió. Pero, la modificación fue, y muchas congregaciones lo cantan modificado. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió. Ok, entonces, esa es la razón por la cual la iglesia, cantan, le han hecho esa modificación, porque es que, ¿de qué vale? Entonces, por eso es que yo, entiendo, era parte del culto imperial, o sea, del culto al César, era exhibir a sus enemigos. Porque sus enemigos eran derrotados, César era exaltado. ¿Ve? Es honor. Por lo tanto, si yo crucifico a un enemigo, en la manera más tortuosa posible, como Yeshúa, fue crucificado porque se hizo llamar rey. No era leal. Y le mintieron, porque él dijo un montón de cosas. No, que si le están contra esto, que si le están contra el otro. Él nunca se reveló en contra del César, él se cayó la boca. Inclusive dijo, a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, cuando quisieron confrontarlos con la moneda. Pero tú sabes que a él le hicieron una encerrona, como dicen en puertorriqueños, puertorriqueños, en buen boricua, le hicieron una encerrona y lo crucificaron. Esa era la muerte más deshonrosa que podía existir. Es la manera en que el César dejaba saber, aquí mando yo mis enemigos, mira dónde están. Y era una costumbre de exhibir a los enemigos que vienen desde el Antiguo Medio Oriente. En Egipto se ponían los enemigos en la parte de abajo donde estaban los pies del faraón. Y el faraón ponía los pies sobre la imagen de los enemigos. Inclusive, el faraón tenía unas sandalias, donde en cada sandalias tenía grabada la imagen de sus enemigos, para que cuando se las pusiera, estuviera pisando a sus enemigos. Ya sabe que, porque es que el Eterno pisa a nuestros enemigos. Y porque es que él va a pisar a la serpiente. Porque está bajo sus pies. ¿Entiendes? Porque él está humillando, diciendo, yo estoy exaltado. Él no. Pero entonces, el César, aquí están los enemigos. ¿Y qué hacían? Vamos a exhibirlos. Están exhibidos. Míralos en la cruz para que todo el mundo vea los infames, los insultes, le grite cosas, le tira, los escupa. Y todo el mundo diga, mira quién tú eres, que deshonra. ¿Entiendes? Está hablando de deshonra. Y esa deshonra, sus enemigos, daban honra al rey. Y si hubo algún bandido, alguien quien hizo mal, que le trae deshonra al reino, vamos a crucificarlo. Ahí queda deshonrado. Vamos a latigarlo, vamos a maltratarlo. Inclusive un ciudadano romano no podía morir crucificado, como ya les he mencionado, ni tampoco le podían latigar. Eso traía deshonra al reino. Bueno, ahora, miren si cuando nosotros, sin darnos cuenta, participamos del culto romano, el culto imperial, cuando nosotros no nos damos cuenta. Y una iglesia romana, que se supone que entienda esto porque es romana, de momento tiene a su rey continuamente en una cruz. Desde la perspectiva de ello está recordando el sacrificio. Pero todo el que lo ve, si un judío lo ve, está diciendo, es más, cualquier estudioso del antiguo Medio Oriente, cualquier persona que estudie el evangelio desde la perspectiva misma romana, como la iglesia tradicional dice ser, dice ser romana. De momento vemos y en la cruz tienen a su Mesía colgando. Díganme a mí, si eso no es parte del culto imperial, que está trayendo deshonra a la persona que él exalta. Yo no patrocino los crucifijos, las cruces, nada. Yo no patrocino. Si usted tiene una cruz, a mí no me molesta. Yo no voy a decirle, ah, quítase, la sota el diablo, y te reprendo, y te saco un demonio de la cruz. No, no, no voy a hacer eso. Eso es una tontería. Pero sí lo que te puedo decir es que si tú puedes recapacitar y tú aún así quieres ponerte una cruz, yo no te lo recomendaría. Las cruces también tienen, ¿verdad?, otro lugar de donde salen y otro simbolismo. Pero por el momento, si tú no lo entiendes y no lo sabes, yo no tengo ningún problema con cruz de una cruz. Pero por favor, no traigas deshonra a mi rey teniendo la cruz al que tú llamas el Mesías crucificado, como si fuera un culto imperial al César, diciendo, míralo, está deshonrado. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Yo no te estoy diciendo que la jompa, que la bota, que yo no estoy diciendo nada de eso. Pero consideralo, piénsalo, analízalo tú mismo por tu propio pensamiento, dale casco y lleva a la conclusión si genuinamente eso que tú estás ahí enseñando está honrando o deshonrando a tu Dios. Solo piénsalo. No estoy hablando de edulatría y de ídolos. No, no, solo estoy hablando de que lo que simboliza eso en el origen, en el contexto en que eso fue hecho, en realidad es deshonra, mi rey. ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? Así que los estoy llevando para que ustedes puedan entender por qué era tan importante este convenio, de dónde es que viene la naturaleza de este convenio y lo más importante, que este convenio está fundado no en comparar a ver quién me da más el reino de los cielos, el reino del César. Vamos a ver, ¿y tú qué ofreces? ¿y tú qué ofreces? ¿y tú qué ofreces? No, no era eso. Y así hoy en día se predica. No, si tú vienes, tus problemas se van a resolver. Ay, que yo tengo problemas con el matrimonio, chico, el problema es tu matrimonio, que tú no has buscado de Dios. Si tú buscas de Dios, tú vas a ver cómo los problemas se resuelven. ¡Qué mentira más grande! ¿Cuántos años nosotros llevamos ya casados? Nos casamos en el 1997. ¿Se resolvieron nuestros problemas matrimoniales ya? ¿No? Y todos los años hemos estado en el Evangelio. María Monti, tus problemas de matrimonio están resuelven. Ustedes no tienen ni un solo problema. Pero nunca. Ustedes se levantan y flotan toda la mañana. Es que yo no he conocido ningún matrimonio que no tenga problemas. Si algunas veces nos enojamos hasta como el otro respiro. O si dejó la tapa levantada, o si la subió, o que se dejó la puerta, o las ventanas. ¿Cuántas cosas? Que si el plato lo tiraste ahí, pero no pudiste fregarlo de una vez, chico, ¿qué pasa? ¡Termínalo! Haz el trabajo completo. No seas vago, porque tú nunca puedes sacar tu copa. Entonces, yo le estoy diciendo, ¿por qué vamos a seguir predicando un Evangelio comparando beneficios? ¿Quién me da beneficios? ¿Tú me das más beneficios? El Señor, no, es que si tú vienes aquí, se te va a ir. No, es que, chico, es que tú vas a ver. ¡Es que mis hijos! No, es que tú tienes que venir al Señor. Si tú vienes al Señor, tú vas a ver. Vamos a orar, porque tus hijos van a regresar y se van. Yo conozco gente que en el Evangelio a los hijos les salen más difíciles que ellos mismos. Cada decisión es individual, es aparte. Ahora, que yo sí te puedo decir, si tú vienes a los caminos del Eterno, tú vas a ser hecho ciudadano. Y lo segundo que vas a hacer, vas a ser librado de la muerte. Y no solamente de la muerte física, sino de la muerte eterna, que es peor todavía. Y miren, como no tenemos que concentrar muchas otras iglesias, entonces las que no están dándole los beneficios, como si Dios fuera una TH, entonces están, hermano, y tú te vas para el infierno. Y te tienes que cuidar, para que no te vayas para el infierno. Y Él murió por ti, para que no te vayas para el infierno. Y tú vienes, declara que Yeshua es el Señor, para que no te vayas al infierno. Porque es que el infierno está caliente, porque allí el diablo puya. Mire, yo voy a decir la primera mentira sobre el infierno. El infierno no es un resort caliente administrado por Satanás. Porque el infierno se supone que es el lugar de castigo de Satanás y sus seguidores. Como centella a usted se le ocurre que él va a estar dirigiendo un lugar así. Ok, yo te voy a mandar aquí a que tú estés castigado de resto de tu vida. Ay, gracias. Ok, este lado es tuyo, este es tuyo. Los que vengan así van para aquí. Y ok, yo me voy a sentar en un trono en el lugar de tu castigo. Ay, por favor, que sonso somos por no leer la Escritura. Satanás no está en el infierno. Está aquí en la tierra siendo príncipe. Igual que sus demonios no están allá en el infierno. Hay un demonio que me está persiguiendo. Pero después decimos, te vas a ir para el infierno y los demonios te van a castigar. Espérate. O está en el infierno, o te están castigando acá, o te están persiguiendo. O te peinas o te haces rolo. Pero, hasta donde yo sé, ni Satanás ni los demonios son omnipresentes. No sé tú. Ok. Lo otro es que creemos que Satanás y Jesús y Cuáser son colaboradores de Dios. Ah, te envió para aquí abajo. Yo te voy a castigar. O sea, que tú eres el carcelero de Yahweh. O sea, por favor, saquemos toda esa cosa que nos han enseñado. Entonces, dejemos de predicar todo el tiempo. Ah, que te vas para el infierno. 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 Bueno, hermano, comienza a predicar. Te va a librar de la muerte. Te va a ser ciudadano del reino. Vas a poder heredar la vida eterna. Por consecuencia, por coincidente, obviamente te va a librar de la muerte eterna. Te va a librar del lago de fuego. Te va a librar de todo eso. ¡Chévere! Pero mire cómo yo puedo eso, pasarlo a un segundo plano que quede implícito. Y lo puedo mencionar. Sí, porque no lo puedo mencionar. Pero tengo que enfocarme en decirle a las personas que el sacrificio de Yeshua fue para redimirlos de la muerte. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hemos perdido la ciudadanía. Por eso es que cuando nos arrepentimos, volvemos a ser injertados para ser ciudadanos de Israel. Somos conciudadanos con Israel. Porque hemos sido injertados nuevamente en el reino. Hemos sido adoptados nuevamente por el Padre en una relación Padre-Hijo, Patrón-Cliente. ¿Me están siguiendo? Ahora ya yo no tengo que estar pensando en si voy a resucitar o voy a morir. Porque yo tengo un convenio con una garantía que se llama Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. El cual el Mesías va a testificar de mí en el momento del juicio. Por eso la Apocalipsis nos dice que quienes son salvos. Y dice que son aquellos que tienen el espíritu de la profecía y que guardan los mandamientos del Eterno. Porque los que guardan los mandamientos del Eterno, están guardando la Constitución. ¿Quiénes guardan la Constitución? Solamente los ciudadanos. Los esclavos no. Los esclavos están sujetos a yugo. No había derechos y deberes para ellos. Era todo lo que le dijeran y se acabó. Ciudadanos del reino, guardan la Constitución, guardan los mandamientos. El espíritu de la profecía, hermano, ya yo le he dicho, no es como algunas denominaciones quieren hacer creer que el espíritu de la profecía es un espíritu que habitaba en una señora que trajo todas las profecías y fuera de ella no hay ninguna otra profecía. Eso es un, verdad, eso es como yo le he dicho, un texto fuera de contexto no es nada más con pretexto. Ahí lo que dice el espíritu del cual hablaba la profecía. El espíritu de la profecía. El espíritu que se profetizó. Aquel espíritu que dice que en los últimos días se derramaría sobre toda carne. Aquel espíritu que dice que nos iba a reconciliar con el Padre. Que iba a hacer un nuevo pacto. Ese mismo espíritu que se derramó en Pentecostés, en Shavuot y que ahí mismo él dijo, ah, esta es la profecía. Ese mismo espíritu de la profecía, el espíritu del cual habla la profecía, si es el sello. Por lo tanto, ¿quiénes son los salvados? Los que guardaron la Constitución y tenían el sello del pacto que decía, él es un hijo. Él es un hijo, ¿por qué? Porque hizo convenio con un pater, con un padre. Hizo convenio con el padre. Ahora, él hizo un convenio de soberano vasallo, donde él es el padre, yo soy el cliente y yo continuamente lo honro. Como cuando le hablé en los convenios de los distintos convenios y les hablé sobre la relación patrón-cliente. Y como la función del cliente era exaltarlo, obedecerlo, serle leal, hacer todo lo que le dijeran. Y en cambio, el patrón iba a guardarlo, protegerlo, suplirle, ¿me entiendes? Así que en esta relación, mi trabajo es seguir la Constitución, honrarlo y hacer todo lo que él me instruyó que yo hiciera. Es que el problema con el mensaje del reino es que lo predicamos desde la perspectiva de nuestra denominación. Yo voy a predicar la salvación conforme a mi trasfondo pentecostal. Yo voy a predicar la salvación desde mi perspectiva bautista. Yo voy a predicar la salvación desde la perspectiva calvinista porque soy presbiteriano. Entonces se nos olvida que yo no tengo que predicar la salvación de ninguna perspectiva que no sea la bíblica. Ay, pero es que todos nosotros usamos la Biblia, sí. El problema es que usas la Biblia y cuando la interpretas, la interpretas en base a un libro teológico que define tu denominación. No, dijiste, voy a sacar el libro teológico para aquí, como ese libro teológico antecede tu conversión y cuando llegaste, eso ya es lo que predicaban, eso es lo que predicaba el pastor, eso era lo que enseñaba tu denominación. Nunca dijiste un break. ¿Y qué pasa si yo leo la Biblia sin la interpretación de usted? Sin la interpretación de la denominación, sin la interpretación calvinista o luterana. ¿Qué pasa si yo saco todo eso y lo que hago es que interpreto la Biblia en el contexto y el entorno en que fue escrita? Si le hablaron a los romanos, voy a buscar en Roma. Si le hablaron a los corintios, voy a ver qué pasaba en Corinto. Si le hablaron a los de Galacia, qué pasaba en Galacia. Si el éxodo, voy a ver qué pasaba en Egipto. Si Abraham, qué pasaba en Mesopotamia. Entonces voy a estudiar conforme al contexto, al entorno y ahora voy a estar libre de todo prejuicio y todo paradigma que ha venido por siglos de los siglos, atacando a nosotros como creyentes, porque siempre nos dicen, ¡Acho! ¿Y por qué eso es así? Es que el pastor dijo el domingo en la predicación. Pero hermano, y es tal cosa, es porque ustedes hacen eso. Pues fíjate que el pastor dijo en la predicación, ¡Ey! Pero ya, hay un momento en que tú puedes no decir el pastor dijo. Hay un momento en que tú puedes decir, fíjate, porque es cuando yo leí Romanos 10, busca conmigo, en Romanos 10 dice tal cosa. Y cuando tú estudias, tú has estudiado Roma, cuando tú estudias Roma, tú vas a ver, mira, que este libro, léete aquí para que tú veas qué es lo que pasaba en Roma en el primer siglo. Ahí sucede tal cosa. Eso se llama que estás utilizando algo que papá Dios te dio gratis y que no existe nadie sobre la tierra vivo que no lo tenga. Cerebro. Si papá Dios no te lo hubiera dado, tú no estuvieras vivo. En otras palabras, comienza a pensar por ti mismo y deja de repetir como papagayo lo que el pastor dijo. ¿Tú sabes qué? Yo conozco pastores que estuvieran de acuerdo conmigo y dirían lo mismo que yo. Ah, adelante, no me crea a mí, búsquelo usted mismo y compruébelo. Yo voy a ver otros pastores que te van a decir, no, 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 hermano, no. Es que lo que pasa, y te va otra vez a tratar de convencer, o sea, otra vez pasado lo que el pastor dijo. Hermano, pastor, pero ¿por qué es que nosotros hacemos las cosas de esta manera? Hermano, tú tienes que entenderlo por fe. Deja que el Espíritu Santo te lo revele, ora. O sea, que si está escrito, no te dice, vaya, búsquelo aquí que está escrito. No, te va a decir, ora, créelo por fe, espera que recibas la revelación. Hermano, no podemos hacer eso. Tenemos que decir, y yo no quiero que nadie se sienta mal con esto, hermano. Todos hemos estado ahí. Yo no estoy diciendo esto para que usted se sienta mal. Yo no estoy diciendo esto para atacar ninguna congregación. Yo no estoy haciendo esto para atacar a nadie. No, no, no estoy diciendo eso. Yo, hermano, de verdad, si alguien se siente ofendido, se siente mal, disculpe. Yo no quiero hacer esto. Yo lo que quiero es, hermano, que usted salga de la ignorancia. Yo quiero que usted valide las cosas que a usted le dicen. Yo quiero que usted aprenda a creer, a entender las cosas por usted mismo. Yo quiero que usted conozca la verdad porque usted descubrió que usted le constó y validó que esa es la verdad. Yo no quiero que usted busque algo que usted cree que es la verdad. Yo quiero que usted le conste que es la verdad como creyentes de vereda. Yo lo que quiero es que usted, hermano, ¿sabe por qué yo quiero que usted conozca la verdad? Y yo no quiero, de verdad, perdónenme si alguno de ustedes se siente ofendido o algo de la manera en que yo se lo acabo de plantear. Yo quiero que usted busque la verdad porque dice la Escritura que si tú conoces la verdad, la verdad te va a hacer libre. Esto, yo creo que tú puedas ser libre. Yo quiero que tú puedas entender esto que yo le estoy hablando para que usted pueda entrar en el mismo convenio, que todos podamos llegar al mismo sitio, que todos podamos alcanzar. Porque la guerra y la batalla solamente la va a ganar el que persevera, el que llega hasta el final. El que se queda a mitad. ¿Alguien usted ha visto? ¿Alguien que le den una medalla o un trofeo porque se quedó a mitad de los 300 metros? Eran 300 metros, cogiste 150 y después te fuiste hasta tu asiento y dejaste de caminar. ¿Alguien le dan una medalla por eso? Más o menos que usted llegue último, por lo menos te hagan una cinta de participación. Pero llegaste. Pero llegaste. Amén. Todavía me siguen amando. Entonces, el beneficio ulterior de nuestro convenio con Yeshúa. Que de paso, yo no quiero que usted malinterprete, porque hay gente que lo divide. Pero cuando yo hago un convenio con Yeshúa, yo uso un convenio con el Padre. La gente que me dice, no, no puedes decir con Yeshúa, tienes que decir con Dios, con el Padre. Hermano, pero es que Yeshúa es el representante del Padre, ¿o no? O es que Yeshúa no es la imagen del que lo envió. O es que Yeshúa no vino a predicar todo lo que el Padre le dio. O es que toda la palabra del Padre no habitaba en Yeshúa. Porque es que Yeshúa no es la palabra revelada, no es la palabra hecha carne, no es la palabra viviente. ¿Cierto o falso? O sea que cuando yo hago un convenio con Yeshúa, estoy haciendo un convenio con el Padre a través de Yeshúa. Yo di un disparate. No, ¿verdad que no? Es que una pregunta. Y si cuando el faraón enviaba a un noble de la corte a hacer un convenio con el noble, ¿el convenio fue con el noble o fue con el padre? Bueno, fue con el noble que lo firmó, lo ratificó, pero era con el pater, era con el faraón, era con el César. O sea, mi convenio a través de Yeshúa es con el Padre. Por eso es que dice la Escritura que Él va a ser llamado Padre Eterno. ¡Yeshúa va a ser llamado Padre Eterno! Porque Él va a ser nuestro patrón. Él va a ser nuestro Curios. Él va a ser nuestro Señor. Porque es que nosotros no vamos a llegar a ver la imagen del Padre en la Tierra nunca. Nosotros nunca vamos a ver la revelación manifiesta en el Ojim. Durante el milenio, el Ojim no va a descender en su forma gloriosa a posarse sobre la Tierra porque quemaría la Tierra. El Ojim va a reinar en la Tierra a través de Yeshúa. Yeshúa es el representante, es la manifestación, es el portador de toda la gloria divina en Él para que pueda reinar sobre la Tierra durante ese milenio. Todo pacto con el Padre es a través del Mediador. No es que el Padre no me escucha directamente. Es que Él fue el Mediador entre Dios y los hombres. Solo hay un Mediador, un Intercesor entre Dios y los hombres. Y es Yeshúa ha hecho hombre. No es Yeshúa HaMashiach glorificado allá arriba. Es Yeshúa HaMashiach manifestado en forma humana. Que después de eso, su cuerpo fue glorificado y subió a interceder. Pero si nunca hubiera manifestado en la carne y nosotros no hubiéramos reconocido a Yeshúa como hombre, como carne, que pudiera morir y resucitar y no hubiéramos visto manifiesto en la carne y hubiéramos aceptado que en la carne lo hizo. Entonces cuando resucitó y se glorificó y subió al cielo, eso es fácil pensar en lo que hace Yahweh allá arriba. Pero teníamos que entender en la muerte y resurrección de nuestro Intercesor, nuestro Mediador, nuestro Curios en forma física en la tierra, luego glorificado, exaltado al Padre y que con Él vino toda la gloria del Eterno en Él y con Él subió toda la gloria del Eterno allá. Obviamente, no. Yo no puedo decir que Dios dejó de estar en los cielos porque Dios tuvo, inclusive había una comunicación continua donde Yeshúa oraba al Padre. ¿Por qué? Porque hermano, una teología mal explicada hasta el día de hoy es que nos dicen que Él era 100% Dios y 100% hombre. Y eso es un disparate porque eso sería un 200%. Y no existe, ¿no? Eso es un disparate. Lo que sí es correcto es que Él era 100% hombre y Él era 100% naturaleza divina, 100% Dios, pero no era el 100% de Dios. Ok. El ojín, el Padre, permaneció en su gloria. El ojín no murió. Él no dejó de estar en el trono porque en Él existen todas las cosas. Si el ojín desaparece, todas las cosas se van. Toda la existencia y la eminencia del Eterno, del Ein Sof, no podía salir de donde estaba para venir a la tierra en forma, ¡Ah, me disfrazé de hombre! ¡No! La esencia, la naturaleza divina emanó del Padre para estar en un cuerpo humano que murió, resucitó y obviamente se mantuvo en comunicación directa con el Padre. Si yo salgo de una base, yo todavía sigo perteneciendo a esa base y me mantengo en comunicación por radio. Pero yo soy de ellos, yo no soy de otro pelotón. Aunque yo llegué a otra base, a otra estación, yo ahora yo no soy de ellos, yo sigo siendo de la que me envió. Me mantengo en comunicación, estoy acá destacado, pero yo soy de allá. Él viene de la naturaleza del Padre. Él emanó, Él no lo creó. Él emanó del Padre. Él preexiste antes de que nosotros le conociéramos como Yeshua. Ni siquiera se conocía como Yeshua. Ni siquiera lo llamaban Yeshua. Se manifestó en la carne con el nombre Yeshua para que nosotros entendiéramos que era la salvación del Padre. Él nos representa, Él representa al Padre. Él, el 100% de su naturaleza era divina y era el Padre. Pero Él no era el 100% del Padre. ¿Me siguen? No quiero que piensen en algo herético. No estoy negando la divinidad de Yeshua para nada. Estoy explicándola. ¿Ok? Y estaban en una carcasa que era 100% humana. ¿Sí? Pero el espíritu de Él no procedía de Él. Procedía del Padre. Entonces, ese pacto con Yeshua es un pacto con el Padre. Un pacto con el Padre. ¿Ok? Y nos está librando precisamente de la muerte. Romanos 7. Romanos 7. Quiero que ustedes vean, porque es que algunas veces piensan que esto nos libró. Cuando yo digo que nos libró de la muerte y del pecado, de la ley de la muerte y del pecado, pensamos que nos libró de la Torah. Romanos 7 nos enseña que hay dos leyes. Romanos 7. Bueno, hay varias, pero nos refiere a que Pablo está haciendo referencia a dos leyes. Romanos 7, 24 y 25 dice, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Yeshua Hamashia, nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Entonces, mi cuerpo está dado a ser pecado y está gobernado por la ley del pecado y la muerte. ¿Me entiendes? Pero mire como él habla de que yo, mi mente y mis espíritus quieren seguir la ley de Dios. Pero mi cuerpo quiere seguir la ley del pecado y la ley del pecado, la consecuencia, hasta todo aquel que pecare, perecerá. La ley del pecado es muerte. ¿Me entiendes? La consecuencia es muerte, es una causa y efecto. ¿Me están siguiendo? Por lo tanto, tenemos que dejar de pensar que cuando dice la Escritura que él no libró del decreto de la muerte y del pecado y ahora estamos en la ley del espíritu y de vida, el espíritu y vida, no es que él eliminó la Torah y la ley y que ahora estamos en una nueva ley de gracia, está diciendo que eliminó el decreto de muerte que se había hablado sobre los otros desde el mismo Génesis, en el cual la consecuencia del pecado era la muerte. ¿Me entiendes? Él me libró de esa ley, de ese decreto. ¿Me siguen? ¿Les hace lógica? ¿Les hace sentido? Romano 8, no lo dice, pero escucha ahora Romano 8, 1 y 2, habiéndole hecho esta explicación, porque si no, alguien le va a decir todo lo contrario. Este convenio es de vida. Es un convenio con el Mesías, con tu Señor que te trae vida. Todo tiene que ver con vida. Romano 8, 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, Yeshua. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque la ley del espíritu de vida en el Mesías, Yeshua, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ve? Ahora, ahora, si yo no leo Romano 7, porque nosotros somos expertos leyendo un solo versículo, o dos versículos, y no buscamos el contexto, pero si yo busco para atrás, Romano 7, al final, 24 y 25, me decía que voy a leer esas leyes. Me lo decía clarito, y me decía, la misma escritura me decía, gracias doy a Dios por Yeshua Hamashia, Señor nuestro, nuestro adón, nuestro curio, nuestro patrón. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne, la ley del pecado, la diferencia. Y más adelante me dice, que esa ley del pecado es la que me trae muerte. ¿Ve? Me dice, porque la ley de vida en el Mesías, Yeshua, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es una combinación de muerte y pecado. Yo peco, muero. Pero el problema es que, ¿qué puedo hacer? Si dice la escritura, que por cuanto todos pecaron, todos pecamos. Así que no existe manera que yo me pueda librar de esa muerte, a menos que no sea, haciendo convenio con Yeshua. ¿Ok? El Padre es quien pacta. El Padre es el Rey que pacta. Yeshua es el mediador del Padre, representando al Padre, porque Él mismo dijo que Él no venía a dar nada, hacer nada, ni enseñar nada que proveniera de Él, sino que todo lo que decía y todo lo que le enseñaba, provenía del Padre. ¿Estoy correcto? El Ruah, Hakodesh, es el sello que ratifica ese pacto. Nosotros somos subvasallos, pero a la misma vez pudimos llevar, a llegar a ser, no solamente siervos bajo Yeshua, que es nuestro Señor, sino también pudiéramos ser consiervos con Yeshua, quien es nuestro mediador, pero nos respalda y nos da toda autoridad. Miren que toda autoridad, Él nos la dio, porque a Él recibió toda autoridad, ha sido dada del Padre, pero Él nos delega a nosotros la autoridad. ¿Me entiendes? Para que nosotros vayamos a qué? A ejercer el ministerio, anunciar las buenas nuevas, extender el reino de los cielos sobre la tierra. Ahora, escúchenme, esto conlleva un convenio. Se cierra y se ratifica con un convenio. ¿Oye? Este convenio, hemos escuchado todo el tiempo, que es una profesión, o un convenio, una declaración, un pacto de fe, de emuná. La pregunta, ¿alguna vez tú se has preguntado, ¿por qué fe? ¿Por qué emuná? ¿Por qué este convenio es de emuná? Ah, porque toda la vida, me han dicho que yo tengo que fe, como yo no lo veo, yo no veo a Dios. Tú lo, mire, como el aire, lo siento, pero no lo veo. Yo siento a Dios, pero no lo veo. Hermano, no es fe por eso. Es que fe conlleva mucho más. Y la semana que viene, yo lo voy a llevar, la semana que viene, yo lo voy a llevar, a que entienda ese convenio, y que entienda esa declaración. Porque ese convenio, esa profesión de fe, es una profesión, o un convenio, un homologeo, de pistis, de fe, de emuná, de fides, ¿cómo usted le quiere decir en el idioma? Porque hay gente que dice, ay, tú hablas mucho de hebreo, mira, yo quiero estar hablando de hebreo, griego, español, y todo lo que le digo, se lo traduzco. Si usted, yo dije algo que no traduce, si usted no lo entendió, por favor, avíseme, y yo se lo explico. Pero ese convenio, de emuná, de pistis, de fides, lo están haciendo solamente los romanos. Entonces, yo necesito que usted entienda, que esa es la misma declaración, es una sola fe, para todos los creyentes en Yeshua. Por lo tanto, yo tengo que entrarme ahora, en la mentalidad, no solo del Antiguo Medio Oriente, y de Roma. Vamos a verlo desde la perspectiva romana. Yo quiero que ustedes entiendan, qué era lo que los judíos, entendían por emuná, qué era lo que significaba eso. Porque van a descubrir, la semana que viene, van a descubrir, que la fe, tiene tres áreas. Y si quieren ir buscándolo, para cuando tengan la oportunidad, vamos a estar hablando de la, de la Parnassá. Vamos a estar hablando de, el Histaldud, versus el Bitajón. Y vamos a estar hablando, también, sobre la, Hashgajá. Y vamos a ver, qué caramba es eso. ¿Y dónde está, mi fe, de creer y confiar, en mi patrón, versus, mi responsabilidad, de yo actuar, y que tengo yo que hacer? Porque, dijo, el apóstol de la Escritura, que la fe, sin obra, es muerta. Así que, mi convenio, no sirve, si mi confianza en el, en mi, señor, mi curioso, es mi patrón, no conlleva, una acción de mi parte. Pero eso lo vamos a tocar, la semana que viene, donde continuemos, y sigamos entendiendo, la salvación, desde la perspectiva, de los romanos. ¿Cuántos de ustedes, quieren venir, la semana que viene, y quieren seguir escuchando, cómo sigue esto? Yo, quizás lo termino, la semana que viene, pero no estoy seguro. Así que, vamos a ver, si logramos terminarlo ya, en cinco sesiones, seis, los que tuvieron la anterior, si usted no ha tenido la oportunidad, y hoy yo le hable chino, porque usted no ha tenido la oportunidad, de entender, muchos de los términos, las cosas que yo hable hoy, busque en YouTube, los tres, videos anteriores, todos están, busque, CCM, llave David en YouTube, busque, los últimos, los últimos enseñanzas, está, romanos y la salvación, primera parte, romanos y la salvación, segunda parte, romanos y la salvación, tercera parte, amén, les gustó, les gustó, recibieron, los aburrí, amén, más o menos de miedo. . Gracias por ver el video.